HCH Internacionales Un hombre de 19 años detenido en el norte de Londres como sospechoso de haber colocado una bomba casera en un vagón de la línea Jubilee fue detenido. De haber tenido éxito, habría sido el primer atentado en el metro londinense desde los ataques del 2015. Los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump intercambiaron bromas salpicadas de comentarios ácidos en una tradicional cena benéfica en Nueva York. La reunión comenzó en ambiente relajado con el republicano y la demócrata donde Trump aceptó que había sido miembro del partido de su adversaria. La cena se volvió más entretenida después que Trump la acusara de corrupta y ella respondió reiterando una supuesta relación de Trump con la Rusia de Vladimir Putin. Acusado como uno de los máximos narcotraficantes del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán está más cerca de ser extraditado a los Estados Unidos. Un juez mexicano rechazó las cinco apelaciones presentadas por la defensa, lo que significa que El Chapo está cerca de vivir sus últimos días en una prisión norteamericana. HCH Internacionales ¡Suscríbete al canal!